¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Gary Bell no dirá presente para el Real Madrid con miras al choque ante el Inter de Milán de la Champions debido a una lesión en la pierna derecha. Mientras tanto, el PSG estará visitando al Club Brujas en esta fase de grupos. Lionel Messi encabeza la lista de los convocados por el entrenador Mauricio Pochettino. Nosotros todavía no somos un equipo. Somos un club que hemos reclutado muchos jugadores en este verano y que hay nombres muy importantes, pero tenemos que lograr convertirnos en un equipo como Chelsea se convirtió la temporada pasada. Chelsea es el equipo a batir porque es un equipo con, como lo que dice, es un equipo que logró los objetivos. Nosotros somos un grupo de jugadores que tenemos que lograr ese desafío de convertirnos en un equipo sólido para poder lograr los resultados que queremos. En el Béisbol de Grandes Ligas, el Juego de Estrellas del 2023 será en Seattle. El del año que viene será en Los Ángeles. En el boxeo ya hay fecha para la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Caleb Sweet Hands Plant. La misma se llevará a cabo el sábado 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Ahí se va a determinar el campeón de la división de las 168 libras. Los boletos saldrán a la venta mañana. Hasta aquí los deportes. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!